Soñaba con crear soluciones energéticas respetuosas con nuestro planeta y encontré mi oportunidad. Trabajo en la empresa de energías renovables B-Planet Factory, donde soy director de Ingeniería, un puesto que he llegado a alcanzar gracias a los conocimientos que adquirí cursando el Máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Pública de Navarra. Nuestra empresa se dedica a reutilizar baterías de vehículos eléctricos para fabricar equipos de almacenamiento de energía que luego se emplean en sistemas de energías renovables, lo que representa un claro ejemplo de economía circular. La misión de la empresa con la que me identifico y que me motiva a formar parte de ella desde sus inicios es el de crear un modelo energético sostenible para nuestro planeta.